Soy mi atapora fuerza, que animales quieren yo Te voy a echar al mundo, para ti lo linda Un tamaño blanco, el sol de la rienda Capita bien del sueño, y de mi manzanita Con tus cinco prendas, el amor bonito, lo tenías contigo Más de estrellar mis besos, que los roños cansan, del que esté contigo Más de sentirme llora, sin poder siquiera, derramar tu llanto Vas a querer mirarte, de los ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que te quieres tanto Más de estrellar mis besos, que los roños cansan, del que esté contigo Cuando te quieras, güerza, rebata la venta Y se abastó de todo, lo que hacía que he visto Con los dos en el alma, con la mierda al puente Y se abastó de todo, lo que hacía que he visto Con los dos en el alma, con la mierda al puente Y cuando así comprendas, el amor bonito, lo tenías contigo Más de estrellar mis besos, que los roños cansan, del que esté contigo Más de sentirme llora, sin poder siquiera, derramar tu llanto Más de estrellar mis besos, que los roños cansan, del que esté contigo Vas a querer mirarte, de los ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Que te quieren tanto Más de estrellar mis besos, que los roños cansan, del que esté contigo Más de estrellar mis besos y que los roños cansan, del que esté contigo Para que no al volver Me encuentres tan extraño Y sea como ayer Y nunca más de tarde Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Nunca me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy Viviendo demasiado Se me ha gritado a ver Ya habíamos terminado Y nunca volverás Que nunca me me hiciste Se me ha venido otra vez Que solo yo te quise Por favor Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Nunca me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Probablemente te estoy Viviendo demasiado Se me ha gritado a ver Ya habíamos terminado Y nunca volverás Que nunca me hiciste Se me ha olvidado otra vez Que solo yo te quise No. No.